Fernanda Jiménez Peña nació en Utrera hace más de 70 años. Heredera directa de la dinastía de los Pinini, su cante es un estremecedor grito de escarrado en el que se relata la historia de todo el dolor de la humanidad. Desde niña comenzó a cantar y destacó en el entorno familiar hasta que en los años 50 comenzó a actuar profesionalmente. Por las dos partes, por mi padre y por mi madre, me vienen de una cantera muy grande. Porque esta que está aquí en el rincón tiene una abuela que se llama como yo, murió, perdón, murió ya, que se llamaba como yo y cantaba de caramelo, los cantes del padre. O sea, todos los hijos de mi abuelo por la parte de mi madre cantando y bailando. Y por la parte de mi padre igual. Es Antonio Mairena quien impulsa a su familia a que despegue del entorno familiar y exponga su arte ante el pueblo. Con su arte recorrió los tablaos más importantes de Madrid y luego se incorporó al circuito de los festivales veraniegos de Andalucía. Incluso su arte causó conmoción en los Estados Unidos con el espectáculo Flamenco Puro y su disco más importante ha sido grabado en Francia. Inseparable en sus actuaciones de su hermana Bernarda, son conocidas en el mundo flamenco como las hermanas de Utrecht. Y así hemos ido tres veces a América. Mi hermana ha ido dos veces porque le pasó lo de la vista, le dio un glaucoma en la vista y ya no pudo ella continuar porque ya casi no puede. Actuando en los más distintos escenarios, su voz bronca y regateada ha emocionado a muy distintos públicos. Desde su majestad el rey de España hasta directores de cine o el mismo presidente de nuestra comunidad, don Manuel Chávez. Amiga y solidaria de todos los artistas, disfrutó de una intensa amistad con la desaparecida Lola Flores en los años que estuvo en Madrid. Entonces Lola nos cogía, nos tenía 10 a las 11 o las 12 de la mañana con ella, no nos quería soltar nunca. Entonces alguna vez le digo, Lola que me voy que tengo que lavar la ropa mía. Dice, te voy a comprar una lavadora para que no me digas que tienes que lavar. Y los compañeros artísticamente, adoración con nosotros, todos, todos, todos. En la actualidad vive en su pueblo natal con su hermana Bernarda y sus sobrinos, quienes le profesan una auténtica devoción. Epicentro de la pasión gitana hecha cante, es hoy la dueña de los duendes en el cante por soleares, con el que Fernanda alcanza desgarros en límites crueles para la voz. Humilde y cariñosa con los suyos y con quien se acerque a ella, Fernanda también se siente reconocida y querida. Y aquí en Utrera somos ya, perdón, voy a decir tres palabras más, hija predilecta de Utrera, nos han dado la medalla de Andalucía, ahora nos están arreglando la del trabajo de oro. En fin, el pueblo nos responde de mil maravillas. ¡Gracias!